¿Qué es lo que puede aprender Europa del mundo? Si me preguntas sobre lo que puede aprender Europa del mundo, yo pensaría qué puede aprender del sur y qué puede aprender de la comunicación, que es el campo en el que me atrevo a decir cosas con más libertad, del resto solo sé que no sé nada. Desde el punto de vista comunicativo hay una matriz teórica que nace en el sur, que es la comunicología latinoamericana, el pensamiento comunicacional latinoamericano, que viene desde mediados de los años 60-70 y que rompe claramente con la manera en que la comunicación se pensó desde el norte. Desde el norte la comunicación se pensó como una estrategia desde el poder para regular el comportamiento social, para controlar a las masas, para dominar a la población, a los de abajo. Y precisamente el pensamiento comunicacional que sale desde el sur es que ese enfoque no vale para construir procesos contrahegemónicos, que no vale para construir alternativas. Y hay toda una serie de pensadores, de pensadoras, que elaboran su reflexión como una praxis que surge de prácticas de comunicación popular alternativa, sobre todo de radios comunitarias, radios indígenas, que son los que plantean otra mirada a la comunicación vinculada a la construcción de democracia, a la diversidad de los sujetos que hablan, pero siempre con una matriz popular y alternativa. Grandes autores que están ahí, como por ejemplo Luis Ramiro Beltrán, recientemente fallecido, Juan Díaz Bordenave, Pablo Freire, por supuesto, Mario Caplún, serían grandes aprendizajes que puede hacer hoy Europa en un contexto diferente, pero una manera de pensar la comunicación para orientar el mundo hacia una mayor justicia social. Gracias. 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 Gracias.